Música Estamos en esta acerera con las mañanitas y tendremos el organillero Ah, sí, porque estos le encantan a Ernesto Cifuentes ahora que estuvo por allá en la Ciudad de México se encontró con cantidad de organilleros Claro, se regresó sin ninguna moneda en la bolsa porque todas se las puso al organillero Sí, porque ellos son parte de nuestro símbolo como mexicanos ¡Viva México, señores! Aquí, en Punto de Encuentro Estoy muy contenta de iniciar este espacio con nuestro amigo Ernesto Cifuentes Muchas gracias, Ernesto, por aceptar la invitación aquí en esta frecuencia que es la acerera 106.3 FM La amiguita que no me escuche en la recámara que se vaya por favor a su cocina o al jardín por ahí sí nos agarra muy bien la frecuencia o vaya a su automóvil que también por ahí nos escuchan perfectamente Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días De verdad te agradezco la invitación, Pilar y me siento honrado de compartir este espacio contigo y después de poco más de dos años que no compartíamos espacio en la radio y qué bueno que esta frecuencia, Pilar da la oportunidad a la ciudad de Monclova porque yo considero que es una oportunidad de escuchar la voz de Pilar García en la ciudad de Monclova, la capital del acero y hasta donde llega obviamente la señal de verdad, Pilar, te agradezco y gracias por tu amistad y por invitarme a tu programa Al contrario, yo siempre he agradecido el apoyo que nos brindas con los diversos temas Ernesto es un promotor cultural además de tener una ardua carrera como fotógrafo pero la fotografía artística y lo he llevado a incursionar en diversas áreas no solamente del arte sino también del área de la vida cotidiana, el área de la industria por ejemplo, también cuando ha realizado algunos eventos importantes de capacitación de medios de producción y demás con su cámara siempre está realizando diversos tipos de trabajo entonces yo a través de la línea internet ustedes lo pueden buscar en YouTube y además tenemos una serie de entrevistas tú y yo que nuestro radio escucha en los que son fanáticos de andar ahí por la web y demás, pueden encontrarnos con temas muy bellos que son entrevistas de Ernesto Cifuentes a Pilar García así es Pilar, bueno tú bien lo acabas de mencionar y para toda la gente que nos está escuchando si quiere conocer más de cerca a la licenciada Pilar y muchos de los trabajos que, bueno, gracias a Dios me ha permitido hacer con ella lo puede buscar en un canal de los videos YouTube que se llama Capitalino DF o directamente con el nombre licenciada Pilar García Pacheco en entrevista con Ernesto Cifuentes una de las voces más importantes de nuestra ciudad bueno, repito, he tenido la oportunidad Pilar de entrevistarte y de haber hecho diferentes reportajes juntos estaba recordándome Pilar el que hicimos ya hace bueno, de hecho fue en el 2008 el que hicimos en Acatita de Baján precisamente este la gente lo recuerda con mucho cariño así es, y algo que involucra obviamente a la historia de nuestro México así es pero a través de estos temas y la música podemos coincidir así es Pilar y más porque tenemos un común denominador, digamos de esta manera que somos mexicanos y dentro de la diversidad que hay en nuestro país bueno, pues se encuentran las creencias religiosas las líneas políticas, verdad entonces, olvidándonos de todo eso en este mes patrio y no nada más el mes patrio, verdad sino los 365 días del año ese común es que somos mexicanos y para ello, mira yo sí traté de vestirme lo más posible con algún vestido típico del estado de Chiapas con un collar de madera bueno, este es colombiano pero es de nuestra América de alguna forma y tratar siempre de coincidir con lo que hablamos con lo que podemos representar claro que sí traemos un tema y para ello vamos a iniciar ¿qué te parece? si con la primer tema muy bien Pilar antes de decir el tema que traemos quiero decirle a la gente que nos está escuchando que precisamente la indumentaria de la licenciada Pilar la va a poder usted ver ahí en los videos de YouTube un poco más tarde, verdad muy bien entonces yo no me pongo de pie por favor claro que sí entonces recuerde Capitalino DF todo pegado lo que es el canal de YouTube o con el nombre de la licenciada Pilar, bueno pues el tema es con relación a los tres símbolos patrios que nos identifican a nosotros como mexicanos que en este caso es el himno nacional la bandera y el escudo nacional que en muchas ocasiones Pilar los manejamos de una manera como muy ligera verdad entonces yo creo que es un buen pretexto el mes patrio para concientizar más en cuanto a estos tres símbolos que como mexicanos nos caracterizan a nosotros mismos pues vamos con más en este espacio Ernesto Cifuentes está con nosotros hablando de los de los de los que representan los símbolos patrios bueno tú decías de algo que nos representa ¿qué es? Así es como mexicanos viene siendo la bandera el escudo nacional y el himno nacional Pilar este quiero empezar a hacer un comentario sobre una investigación que se realizó con relación al himno nacional mexicano Pilar el himno nacional mexicano se hizo oficial en 1943 por decreto del presidente Manuel Ávila Camacho las letras del himno que aludan a las victorias mexicanas en el calor de la batalla y cuentas sobre la defensa de la patria fueron compuestas por el poeta oriundo de San Luis Potosí Francisco González Boca Negra y fue en 1853 esto fue en 1853 después en 1854 el español Jaime Nunón compuso la música que desde entonces acompaña al poema de González cuando estaba haciendo esto checando estos datos Pilar me toqué con esa palabra el poema de González entonces meditaba yo en la letra que si bien la sabemos ¿verdad? del himno nacional pero ya vista o analizada propiamente como un poema pues es una letra maravillosa que nos caracteriza como mexicanos y que al momento de interpretar el himno nacional dentro de algún este momento oficial pues conocer más a fondo la historia conocer más el poema propiamente Pilar pues nos debe de dar orgullo obviamente Pilar fíjate que hubo diferentes ensayos por decirlo de una manera para oficializar lo que fue lo que ahora es el himno nacional y fue este el que cumplió Pilar absolutamente con las expectativas ¿verdad? que se pedían para el himno nacional porque varias letras compuestas antes hacían alusión a personajes y eso bueno en aquel entonces no gustó mucho en relación al medallero olímpico ¿cómo estamos? ¿cómo van ganando nuestros atletas mexicanos? tenemos que Juan Reyes y Gustavo Sánchez hicieron el 1-3 en la prueba de natación varonil 50 metros dorso de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 al quedarse con el oro y bronce Reyes se colgó la presea dorada al culminar con 45.75 mientras que Sánchez Martínez lo hizo en 47.17 superando por el ruso Alexel quien terminó con 46.73 y aquí estamos celebrando de verdad nos están colgando de más son más muchísimos más las medallas las que se ganan siempre en los Paralímpicos y es un esfuerzo el que ellos realizan una preparación que llevan durante años y bueno aquí los vemos como triunfadores y también nosotros como mexicanos nos queremos colgar de esas medallas y cuando se escucha como bien decía aquí Ernesto Cifuentes acerca del himno nacional cuando nos dan esas medallas y hermoso verdad que orgullo se siente que se escuche el himno en esos estadios imagínate allá en Londres así es Pilar si viéndolo por televisión verdad el cuerpo se te insina la emoción de escuchar las estrofas del himno nacional ahora en vitro imagínate a estos atletas el orgullo de sentirse mexicanos si nos hacen sentirnos orgullosos tú lo mencionas nos colgamos también la medalla es un orgullo como país tener este tipo de atletas y bueno para culminar con el himno nacional decías que cuantas estrofas o como se le llamaba antes así es Pilar el poema este de González el himno compuesto por 10 estrofas y un coro entró en uso el 15 de septiembre de 1854 y a partir de 1854 su adopción oficial fue en 1943 la letra ha sufrido severas modificaciones Pilar a lo largo de la historia adaptándose a los diferentes eventos nacionales pero no de una manera oficial el himno nacional se llamaba mexicanos al grito de guerra bien ese es un llamado para todos a la unidad para trabajar hay que luchar día con día para hacer de este país unir como decías ya estaba roto en cachitos hay que unirlo y la única manera de hacerlo es con la voluntad que tenemos al escuchar este espacio nuestra música como la que le voy a le voy a obsequiar en este momento bonita bonita es música de tamborileros les parece el torito y la danza escucharemos este espacio con los folcloristas consta de tambores de diferentes tamaños que acompañan a una flauta de carrizo que tiene en la embocadura cera de abeja conocida como cera de campeche y que puede alcanzar registros muy agudos hemos elegido una danza que obliga al ejecutante a explorar estos registros y un torito que resulta ser la combinación de diferentes temas musicales logrando gran fuerza y energía aquí está danza de tamborileros la danza y el torito en la cerera que honra señoras y señores y este espacio lo dedicábamos el día de hoy lo dedicamos de hecho a los símbolos patrios serios y formales como son decías Ernesto el nacional el escudo nacional y la bandera Ernesto y bueno sé que nos faltaron más hacer más comentarios yo creo que te voy a volver a invitar así para que comentemos más quedaron pendientes cuáles símbolos lo que viene siendo el escudo nacional y la bandera propiamente el concierto grabado en vivo queda en la memoria para que usted lo disfrute en este momento y con eso nos despedimos Ernesto con la banda así es bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos que tengan ustedes un estupendo fin de semana y hasta luego yo les invito a que sigan pendientes de nuestra próxima emisión una entrevista más con Ernesto Cifuentes para hablar de nuestro querido lindo México ¡Viva México! con Ernesto Cifuentes en La Cerera y conmigo Pilar García hasta la próxima